Vamos al tema político a propósito de dos escenarios donde se dan en el día de ayer dos lecturas distintas de los resultados electorales. Entonces, pudiéramos arrancar con el presidente Abinader en una misa ayer por los resultados, es decir, estamos hablando de una acción de gracias por los resultados alcanzados en las pasadas elecciones del 18 de febrero. El presidente Abinader dijo que él no es hombre ni de llorar derrotas, que él ni llora derrotas ni celebra triunfos. Y exhortó a los PRMistas a asumir lo que ocurrió el pasado 18 de febrero con humildad y a continuar trabajando. Y la lectura que tiene el presidente Abinader es que los resultados alcanzados son un reconocimiento a su gestión, son un reconocimiento a su gobierno. Yo insisto en que el resultado, el principal factor del resultado electoral del pasado 18 de febrero es justamente la figura de un presidente en su ciclo. Es decir, la influencia del presidente Abinader en los resultados es uno de los factores que han sido determinantes. Pero a la hora de ver los resultados, si vamos, por ejemplo, no vamos por la lectura del reconocimiento de que hay una población que está reconociendo una gestión de gobierno y la está reconociendo con esos resultados, pues esa población debió tener una participación más activa en el proceso. Es decir, que los niveles de abstención, sobre todo en los lugares donde está concentrada la mayor población electoral, no debieron ser como han sido por encima de un 60%. No debieron ser como han sido por encima de un 60%, un 65% y hasta un 68%. En los lugares donde se concentra la mayor cantidad de personas que pudiera haber reconocido al gobierno del presidente Abinader. Es decir, para que el reconocimiento sea, digamos, leído más nítidamente como tal, el nivel de participación debió ser más alto. Pero además la ecuación debió ser más limitada, porque si la gente está reconociendo y si esos resultados son un reflejo de lo que en la mayoría de los casos se prevía, se entendía, porque estaba medido en ese nivel de respaldo, entonces fue excesiva, fue excesiva, digamos, el montaje que se hizo para conseguir esos votos. Conseguir esos votos, porque habían unos votos, según el presidente Abinader, que estaban en disposición de expresarse por un reconocimiento a su gobierno. Entonces esa disposición debió haberse dejado a un poco más de espontaneidad. Es decir, si la gente está entusiasmada y está reconociendo, entonces el despliegue de recursos y el manejo de recursos tan abierto que se hizo para provocar esos resultados, por lo menos en una parte, era innecesario, porque esas dos cosas empañan un poco la lectura de que se fue a reconocer el gobierno, se salió a reconocer el gobierno. Bueno, lo primero que la gente tenía que haber salido mayoritariamente a dar ese reconocimiento, lo segundo es que debió ser más espontáneo, porque lo que se presenció y de lo que habla el informe de la OEA, pues pudo haberse expresado de una manera más aislada, no genérica como ocurrió, con una presencia avasallante en cada uno de los centros de votación. Entonces debieron ocurrir esas cosas para que esa lectura fuera un poquito más cónsona con eso que ha planteado el presidente Abinader. Cuando él dice que él no llora derrota, cuando él dice que no llora derrota, él lo deja hasta ahí, pero se intuye que es lo que está comunicando, se intuye que es lo que está comunicando, que los otros lloran, los otros lloran derrota, él no llora derrota. Evidentemente que eso se refiere a los momentos en que ha tenido derrota, que él no llora derrota. Que en comunicación política, que es lo que está traspasando el presidente Abinader, aunque se quede ahí, él se quedó ahí. No, el presidente Abinader está manejando eso en la connotación que tiene. El presidente Abinader no llora, no llora porque es un hombre macho, masculino. Los hombres no lloran. Él recibe las derrotas como un hombre. Él no llora. Él no llora. Él no se coloca en el papel que aquí se hizo famoso, aquella expresión se hizo famosa con Balaguer. Se hizo famosa con Balaguer cuando el reformismo pierde las elecciones del 1978. Aquellos de que le dijo a los reformistas que no lloraran como mujeres los que no supieron defender como hombres. Pues son las mujeres las que lloran en la connotación y en la lectura digamos sociológica de ese comportamiento. no los hombres. Los hombres no lloran. Esa expresión que repito popularizó el doctor Balaguer la han asociado con varios acontecimientos pero el que es anecdótica. Eso no es propiamente un hecho histórico. Es un hecho anecdótico. Y a quien más se le aproxima es al último es al último de los monarcas maometanos. Ustedes saben que España no es otra cosa que 800 años de lucha contra una invasión maometana islámica 800 años de lucha de la cristiandad de la cultura griega contra esa invasión de de los maometanos. Entonces se atribuye al último de esos monarcas al que tuvo que que entregar pues a España por el triunfo en la guerra de los reyes católicos se le atribuye a él ya en su retiro en el norte de África haberse detenido en una colina a llorar y ahí su madre Aiza pues le dijo que no llorara como 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 mujer lo que no había sabido defender como hombre. Entonces ahí el presidente le tira su cosita a los opositores que se han expresado de una forma distinta con relación a los resultados ha dicho que lo que ellos han hecho es llorar eso es lo que él está insinuando que ellos han hecho que ellos lo que ellos han hecho es llorar ellos no se han comportado como hombres entonces eso es en relación con 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 el mensaje del presidente del presidente Abinader vamos entonces al mensaje y a de Gracias por ver el video.